Sentimiento Siento que se va mi vida Que se va mi vida cuando pienso en ti Me siento morir el alma por tu amor Ahora que me encuentro lejos Y que la distancia me aparta de ti A veces tengo momentos que deseo morir A veces pienso que ya no me quieres También sospecho muchas cosas de ti Cogo el teléfono y trato de hablarte No contestas si me siento morir Cogo el teléfono y trato de hablarte No contestas si me siento morir Siento que cuando te llamo Mándase a tu hermana que vaya a contestar Para que tal vez me diga Que andas ocupada, que no puedes pasar Dime por qué me rechazas Si te he demostrado que tú eres mi amor Siento lástima perderte Porque ningún hombre te quiere como yo No quiero perderte No quiero perderte No quiero perderte No puedo olvidarte, mira mi amor Yo quiero es amarte hasta el final No quiero perderte No quiero perderte No quiero perderte No puedo olvidarte, mira mi amor Yo quiero es amarte hasta el final Música Luis Mateus Luis Mateus Ahí Y no trates de ofenderte Porque llegué a desconfiar de ti Entiende la soledad Me obliga a hacerlo así Es que yo siento perderte Cuando más quiero saber de ti Y si te va de mi vida ¿Para qué vivir? Ahora si entiendes por qué te reclamo Y el motivo por qué me siento mal Qué coincidencia cada vez que te llamo Tú no contéstame, dicen que no estás Qué coincidencia cada vez que te llamo Tú no contéstame, dicen que no estás Siento que cuando te llamo Mándase a tu hermana que vaya a contestar Para que tal vez me diga Que andas ocupada, que no puedes pasar Dime por qué me rechazas Si te he demostrado que tú eres mi amor Siento lastima perderte Porque ningún hombre te quiere como yo No quiero perderte No quiero perderte No quiero perderte No quiero olvidarte Mira mi amor Yo quiero es amarte hasta el final No quiero perderte No quiero perderte No quiero perderte No puedo olvidarte Mira mi amor Yo quiero es amarte hasta el final No quiero perderte 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 No quiero perderte